qué tal muchachones saludos saludos a reportarme un día un ratito aquí estoy esperando que el sol baje un poco para ya salir ya estoy cargado y todo pero pase a bañarme por casa espero que todos estén bien buenas tardes para todos y un abrazo donde quiera que estén vamos a reportar un poquito no pude grabar ayer ni hoy cómo están cómo están díganme a ver había trabajado mi mi cartera díganme a ver cómo están había trabajado mi cartera eso me puso me puso raro un par de días pero la encontramos gracias a dios ya estamos ready vamos a salir saludos ríos sala boricua trucking qué es lo que hay cómo está eso abrazo con la familia dice marco díganme a ver cómo te está saludos muchachones saludos cómo está andar rodando cómo están las cargas cómo está todo por ahí creo que vi la díganme a ver cómo tú estás creo que está por allá por por el patio si no me equivoco cómo está todo bien miren cómo me está quemando veras la bebé me quemadito el sol aunque me pongo de todo pero a muchas gracias a la vez muchas 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 gracias saludos de venezuela espero que todos estén bien desde áfrica de qué país en áfrica tú estás áfrica guau está lejos tu país una pregunta porque no pagan por la espera no he visto que hablen de eso si paga por la espera pero no todos los rockers o depende que el contrato tenga cada rocker o que o que o que póliza tenga ese rocker digamos y póliza miren por ejemplo uber voy a poner un nombre si no me equivoco hace rato que no le haga una carga uber ellos pagan después de la segunda hora será o la cuarta hora no me acuerdo muy bien pero mayormente los brokers después de la segunda hora algunos pagan 40 por hora unos pagan 50 otros pagan 30 otros pagan 200 y ya es lo que paga así que sea que espere sea que sea que esperes las horas que sea otro para 400 por ejemplo ch robinson que es un broker que lo conozco bien tú puedes durar 12 horas te paga 400 tú puedes durar 10 horas te paga 400 después que pase la cuarta hora ahora bien si tú te llama por una carga ya te mandaron la confirmación y de camino la cancela ellos te dan 250 50 dólares pero si se paga el detención se llama eso se pagan detención hay unos brokers que sí y otros que no pero si hay es común el detención y yo lo cobrado el truco del este hecho es tener a un despacho tú mismo no hay tiempo para estar discutiendo con ellos porque como se llama este es difícil uno tiene que tener una persona para el barco cruz saludo dímelo dale saludo cómo está cuando va a hacer un vídeo de cuánto gana el camionero mudanza que anda por todo el país guau es que para yo hacer un vídeo de eso yo tengo que hacerlo yo y lamentablemente no estoy en ese rubro lo he visto no tengo ni idea per se de cuánto cobra porque hay mucho trabajo pero de los míos yo he puesto un sinnúmero de vídeos hasta que me cansé de subir vídeos de de cuánto estaba ganando hola amigo cuánto es el justo para pagar por una licencia c10 los precios están por las nubes me han dicho hasta seis mil dólares en miami y en north carolina y en texas yo escuché que se estaban sacando en tiempo atrás en mil quinientos a dos mil dólares por la cdl que te formen o no te formen yo no sé estamos hablando del precio pero también yo escuchado ese precio lo he escuchado de toda la vida seis mil dólares siete mil incluso hay compañías de de camiones que se paga diez mil dólares por la cdl y en miami está cinco minutos guau quizás hay inflación quizás el diésel está más caro esos camiones consumen diésel aunque uno no anda 500 millas un día pero yo todo el mundo se agarra de que todo está caro entonces todo va para arriba es mejor combo o uber free u otro yo conozco más uber pero todos los bloques son buenos y son malos todos los bloques no son buenos si te llevas que uber es bueno te quedas ahí cuando viene a ver pierde una cara cara que está pagando con voy o pierde una cara una cara cara que está pagando lanestar uno tiene que constantemente mirar el 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 boar todos los boar que tú puedes si tú tienes uber míralo diez minutos por la mañana combo y mira los diez minutos por la mañana bájate un 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 lobo como déjate tronquerech o bate un lobo como tronquerech o bate un lobo como tronquerech punto com que ahí aparecen todos los bloques ha habido y por haber tiene siempre que darle a mí en personal me gusta uber porque es fácil yo soy poco tecnológico con voy es es igual pero yo creo que la zona uber tenía más mercado que con voy no sé cómo está ahorita porque ahorita yo estoy trabajando con dos bloques con cierre o viso y con nacional logístico estoy con ellos cosa una cara me la da uno y en la otra cara me la da el otro una y el de la basura cuando no consigo los tanques o no consigo las paipas yo traigo la la basura que ese es otro otro bloque guau pila pila de de mensaje dando like mi gente alex eres el sensei de youtube gracias mano ya saqué mi licencia mira qué bueno elvis me alegra mucho y estoy aquí en el puerto de new jersey todavía aprendiendo de ti y haciendo plan para ser dueño después me alegra mucho muchas gracias el me dice que den like los la ayudan eso ayuda a que otras personas mi estilo de hacer vídeos es siempre de ayuda y mis vídeos ya algunos son para mí yo lo hago por enseñanza y lo hago para que mis hijos lo vean también y cómo era su papá en caso de yo faltar dios no quiera pero la mayoría de mis vídeos son tutoriales y uno nunca sabe a quién uno puede ayudar allá afuera que de hecho yo me encontré un muchacho con una historia una historia terrible digamos terrible yo le iba a grabar un vídeo pero ya que el hizo ese comentario ya le voy a comentar ahora me meto como este muchacho estoy bajo el sol hoy debajo el sol amarrando el camión y me llega oye como que tú lo amarra aquí como que tú amarra como que se queda como mirando dice yo como que te he visto a ti al final caemos cuenta que él había visto algunos vídeos míos al principio y un muchacho después de cortarte los cabellos y que se yo y cómo tú estás si oye me cuando él me vio entró en confianza porque hay personas cuando me ven y me ven es como si me conociera me dice el muchacho me pasó una la pesa 56 me sacaron de servicio el camión no tenía freno o sea no tenía freno ninguno la traiga lo sacaron de servicio por llanta tenía un problema que como quien dice uno no puede depender que otra persona te haga el libro o que te arregle el libro la palabra arreglar libro así era que iba a poner al vídeo arreglar libro el arreglar libro eso es delicado porque yo no yo no puedo darme por pecho ahora que yo soy un santo o que yo no sé lo que es eso o lo que o que o que yo no no sé qué es lo que significa esa palabra claro que yo sé todo nosotros tenemos un lenguaje a veces privado que uno por alrededor lo dice porque uno no sabe quién está viendo a uno o quién puede hacer una maldad uno pero cuando a mí me habla un jovencito con seis meses en flabé que no sabe amarrar la piedra que lo más básico todavía y que le hable hablan a mí de arreglar el libro ya él puso su carrera ya él ahora buscar un trabajo con todo el reguilete que le dieron de tique que para qué voy a mencionar todo tiene que le dieron ya él puso su carrera ya en riesgo ya su carrera ya lo que le va a tocar es seguir con compañías que van trompezando porque como en tres años lo ha llamado a Walmart si eso dura tres años el récord y cuidado que esos tiques tan delicados así se quedan muchos años entonces cuidemos la licencia ahorita estamos en crisis supuestamente ha bajado la cosa ahora hay que cuidar todo pero la licencia lo más importante que tengo no tomen esos riesgos no hagan esas cosas y para cuando ya una gente me habla a mí de arreglar el libro es una gente que ya conoce todo el pie de la letra el que el que me abra el libro el que me habla a mí de arreglar el libro sin saber amar a la cara estamos cruzados el que me haga el libro sin saber cuánto le echa una goma estamos cruzados porque cuando se habla de eso ya hay que tener mucha experiencia digamos que no se debe hacer vamos a ver qué piensas del carl holding dímelo si sabes de ese tema conozco algunos amigos boricua troqui conozco algunos amigos así por encima en el carl holding el carl holding a veces te pagan o te pagaban antes no sé cómo está ahora 50 centavos por milla era para dejar tu la referencia es decir un carro que se llevaba mil dólares mil millas te pagaba 500 dólares a 700 dólares o 750 dólares 10 carros de esta magnitud a mil millas eran 7 mil dólares me doy entender es un trabajo que nunca se va a acabar es un trabajo que siempre va a ser necesario y si vives en florida puede ser un trabajo puede ser un estado conveniente para vivir allá con el carl holding guau vamos a ver buenas tardes saludos que piensa el carl holding saludo mi hermano saludo como está ramón martínez ramón como está pero ese es el menor el menor será ese sí entonces cuidemos nuestra licencia es delicado es saludarles aquí en la madison en florida está en la escuela cdl hay que hacer 320 horas sí porque ahora cambio todo es 320 horas y mil millas cuesta la escuela guau mil millas oye me llama la atención eso me llama la atención mil millas en la escuela 3500 yo termino la escuela a finales de julio como que llama aquí en madison florida como llama la escuela samuel si me podría ayudar con el nombre para para que si algún joven la está viendo yo no la conozco pero si si un hombre la trata el menor el menor de los míos el menor ya cheque yo lo estoy viendo lejos la foto menor y yo que diga el menor cómo está eso y él está hablando con el chemaquito vale no tengo trabajo y me están proponiendo un list para hacer power only hay que ver cómo es el list ya mil rubio si es para trabajar a dos pesos la milla no va a funcionar porque tú vas a tener que pagar por ese camión y yo puse un vídeo quizás unos cuatro vídeos anteriores puse un vídeo ahí de gente que está haciendo eso si es para tu trabajado peso para tú echarle un peso de gasolina al camión y que queda un peso para que te va a despachar para el dueño de la compañía para la renta del camión para ti y para todo eso no no funciona ahora si tú tienes un lees con una empresa grande esos lees funcionan todos aunque no es lo justo lo que se gana pero si funciona porque ellos tienen un sistema y ellos son un pescado grande ellos no te van a meter un lees o sea que te va a asfixiar que es inhumano no lo sé hay que correr ahí en esas compañías grandes pero si es un lees con una compañía marca pajarito es difícil todo bien dice el menor ah pero qué bueno miren qué sorpresa el menor aquí ese sí sabe ese sí sabe el menor ese sí sabe lo que yo estaba hablando ahorita cuánto te cobra por factoring es fácil hacer el factoring qué pasa si no quieres hacer factoring y cuántos días paga Humberto la mayoría de los brokers el mínimo pagan en 30 de 28 a 30 días la mayoría de los brokers pagan de 28 a 30 días si tú no tienes un backup ellos te van a enviar si tú quieres esperar ellos te envían el dinero a la casa yo tengo un broker así el de la basura me lo envía a la casa me lo envía a la casa él paga los 14 días y la basura como yo traigo una o dos o tres cargas al mes no es mucho dinero pues yo me aguanto esos esa cantidad y la aguanto y me llega por correr o qué el factor y que yo utilizo yo tengo factor y también se llama rts finanzas rts financian ellos tienen tarjetas de fuel también y yo lo recomiendo no ha tenido problemas hasta el momento con ellos y no ha tenido problemas rts financian pero si tú tienes dinero guardado y quieres aguantar un mes eso eres tú cuando hay crisis y la cosa está mala yo te recomiendo que cobre tu dinero máximo 24 horas después que pongas un factor o si el broker tiene quipay que hagas el quipay con el broker porque porque los brokers los brokers cuando los brokers pequeños cuando hay situaciones pequeñas se salen del mercado se quiebran y se desaparecen y te dejan embarcado con 30 mil 40 mil dólares ya yo lo visto eso los brokers quiebran igualito que nosotros quebramos la crisis ellos quiebran también estoy hablando de bloques medianos a pequeños el factor y mío tiene varias fórmulas de cobro creo que 2.5 si cambia tanto 3 si cambia tanto o 1.5 si llegas a cambiar tanto ellos tienen varias formas de cobrar saludos desde chile wow cristian saludos hasta chile un abrazo para ti hasta chile un abrazo se rompió mi aire del camión cuando abro miro el el motor está lleno de antifría y para mí será el compresor o un sensor ok ok el compresor de freno tú me estás llevando no el compresor de aire acondicionado no te preocupes por eso porque por dentro del compresor de freno estamos hablando del freno ahora corre antifreeze es decir ese ese compresor es un pequeño motor que tiene un pistón que genera aire un pistón que con él el giro del motor él se sube y baja en una cabina comprimida y así es que generamos aire para que él no se queme le entre una manguera de antifreeze le entre una manera antifreeze y aceite también si no me equivoco entonces puede ser que haya sido eso puede ser que se le haya roto el sello y tenga que poner un compresor nuevo no 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 es de preocuparse eso bueno una rotura que está quedado pero eso se resuelve en un día saludo maestro aquí pasando por indianápolis en el 69 que bien tropie spin estamos aquí cerca yo voy a salir ahorita para bajar el sol yo ando con gomas nuevas pero yo cuido mi camión lo más que pueda y me gusta salir ya cuando el sol vaya bajando voy a salir a las cinco y media como hasta las cinco y media y con ustedes para salir y aprovechar parte de la tarde del día ya no usa factor y me paga todos los días dice félix si hay muchos brokers que no tienen que tienen que tener que tener que ver cuáles que te conviene y cuáles no te conviene el factor y te ayuda mucho a conocer los brokers si no conoces el broker ahí puedes revisarlo puedes saber qué crédito tiene el factor y no solamente es para que te paguen rápido te da otros beneficios también tarjetas de fuel etcétera etcétera alex que me dice de la campaña pantera para hacer un list la con la compañía será pantera para hacer un list ellos me ofrecen ocho mil de bonos que tú me orienta de esa compañía pantilla es una compañía es beraiting el list de ellos funcionan porque tienen años ahí los esperar tim no sé ahorita cómo están no sé cómo está el negocio con ellos y tienen mucho trabajo o no pero si vaya a funcionar el list o no yo sé que si funciona porque yo no trabaja con partidas por otra vez con costo crítica con fedex que son primo son son van por ahí entonces yo creo que si va a funcionar el list de ellos no sé no sé cuánto están haciendo list a cómo le está pagando y se es mel y es mel y saludo desde república americana camarero también saludo mi hermanito un abrazo con cuidado por aquí y bendiciones y vamos a ver el saludo de long island new york siempre lo miro en el crobron y los saludo oye son pila gente que yo soy de ahí ya pila gente me toca bocina si no de aquí para allá siempre siempre me encuentro hay muchas gracias jet tech instituto ya son mil pagan por examen de manejo si ya tienes experiencia te ahorras mucha plata con los camiones de ellos hace la prueba de que muchas gracias yo a muchas gracias qué es lo que el muchacho pregunta quiero comprar un flambe pero es mejor este de o flambe el este de te da mucho 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 campo porque puede hacer las cargas de flambe y puede hacer las cargas de este de puede hacer cargas más alta la única carga que yo veo que no se hace de de este de es es la basura yo nunca he visto cargando basura de nueva york este de tiene que ser flambe porque yo te la empujan y tiene que caer es la lo único que yo entiendo y la la estética pero la única carga que yo sé que no se hace es de fabián si ustedes saben alguna por favor comentenla comentenla recomiendas una tarjeta para achar diésel que no sea ti si el guau benny trata la de amex la de la de la de ti el único que se tiene que ponerle dinero dando como 60 y pico de centavos me hablaron de esa la amers tengo la titán también de artes de rts yo yo ahorita estoy usando otro método para echar dice cuánto pagan por millas sin experiencia yo creo que los mínimos que te van a pagar de 38 saliéndote a grabar a graduándose de una escuela hoy como prime lo mínimo 38 puede ser muchísimo más porque los tiempos han cambiado han cambiado mucho pero pero yo para no exagerar ni ponerle sal ni nada 38 yo creo que es lo mínimo pero ahora en el mundo que ha cambiado la camionada de compañía más pequeña que le pagan 60 rápido 55 centavos rápido incluso hasta 70 centavos no sé ahorita pero yo lo he leído en los comentarios y es común verlo en todas las plataformas casi de camionero como ver porque no te tienes empleados como así alejandro hernández camiones digamos lo poco o lo mucho que yo he sacado yo lo explicado en otros vídeos yo lo decidí invertir en los real estate yo estoy construyendo para vender en mi país estoy construyendo para vender en mi país porque porque me ha dado cuenta que los personas que tienen tres camiones como yo cuando la cosa se pone mala o cuando se pone difícil tienen más dolor de cabeza que yo a veces se le vayan dos camiones y lo terminan quebrando a ellos sino que un chofer se le vira entonces yo por experiencia de otros y por los dolores de cabeza de otros y candela de otros yo me dado cuenta que con un camión cuidándolo yo manejándolo yo puedo alimentar humildemente a mi familia y me sobra para hacer otras cosas y he tomado la decisión y es más seguro creo que estoy con los pies más seguro que el camión es un pie sí y un pie no guau se disparan así vale porque la compañía requieren tener un año con la licencia normal tipo c esa esa respuesta no me la sé bien puede ser un capricho del estado para ver que tú eres qué tipo de récord tú le vas a demostrar con ellos y vas a ser un buen conductor con la de carro me imagino yo para que te familiarices con la manejada o sea es como que va subiendo digamos progresivamente de una categoría pero no son todos los estados que lo hacen pero no tengo una 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 respuesta bajo la manga así del por qué pero yo me imagino yo que por 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 algo más lógico que es para que tú vayas acostumbrándote a acostumbrándote a lo que es manejar nunca ha manejado en tu vida nunca ha hecho nada y de y de y debería ser un proceso de el seguro dice menor el seguro también mira el menor tiró una una curva buena eso gracias menor el menor tiene tiene toda la vida en esto tiene más tiempo que yo no sé si ha comentado cómo está la economía y cómo está está afectando el combustible a los camioneros bueno la economía mundialmente está mala aunque no son el otro día me comentaron que la economía no es del mundo que el mundo más grande que eso y cuando se afecta a europa y eeuu todo el mundo se afecta no solamente por el precio de petróleo sino es que si el bolsillo mío está más malo y yo invertí a mi país dos mil dólares y yo estoy haciendo menos dinero pues en vez de yo mandar dos mil dólares al medio me voy a mandar quinientos es decir van a entrar menos reversa en el mundo entero es decir la economía global está mal sea por h o sea por r porque si no estuvieron muerto la risa el tema del petróleo nos dieron una apretadita ahora subió yo estaba echando a cinco ocho nueve y de repente oigan un día yo paso yo duermo en en la salida 234 de Ohio duermo yo siempre duermo ahí y yo he hecho diésel ahí yo pasé amanecí ahí durmiendo y eché a cinco ochenta nueve y ayer regresé y estaba así a seis veinticinco y hoy voy para atrás entonces ahí yo me quedo durmiendo porque por 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 tema del libro de las horas del libro entonces eh nos dieron una apretadita ahorita yo sigo yo sigo eh en números verdes sigo en números verdes pero honestamente no estoy trabajando igual que antes o sea no estoy haciendo el mismo dinero que que hacía antes digamos por ejemplo hacer mi vuelta hacer mi vuelta es bien sencillo mi vuelta no no tiene vuelta atrás hoy me dieron tres mil quinientos por esa carga tres mil quinientos y la de regreso que ya la tengo son mil ochocientos cincuenta tres mil quinientos más mil ocho cincuenta que me dieron hoy son cinco mil eh trescientos cincuenta dólares y exagerando poniendo todo exagerando en esa vuelta me quedan tres mil dólares tres mil dólares me quedan en esa vuelta quizá me queda un poquito más pero vamos a exagerarla por por los por los gastos invisibles los martiguadores toda la cosa que se ve y esa vuelta yo la hago en cuatro días en cuatro días no se supone que me quede eso no se supone que me quede eso yo la hago en cuatro días cumpliendo todas las normas del libro hay personas que la hacen en esa vuelta en dos días y un cachito con unos libros que yo tienen unos sistemas pero yo la hago en cuatro días antes en esa vuelta creo que me sobraban cinco mil dólares en esa vuelta entonces estoy haciendo menos 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 dinero hay una semana que hago dos y hay una semana que hago una sola una semana hago dos una semana hago una sola aquí en México aumentó los productos los productos mantienen la gasolina ok que bueno entonces la gasolina se ha mantenido creo que vi un reportaje que había gente que estaban cruzando la frontera poner gasolina allá en México que viven cerca de la frontera si no me equivoco eso creo que que es lo que lo que me dice que la gasolina se ha mantenido así es así es Dios quiere que se mejore todo dice Isabel así mismo así mismo cuál es el mejor camión para comprar freiliner puede ser puede ser freiliner porque más o menos la persona lo 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 conocen más ese es como que el que más abunda ya fue saludo alex desde venezuela you got this oh thank you mi hermanito hasta venezuela que es lo que colega el seguro alex cuánto vale sacar las licencias la licencia vale de 1500 dólares a 10 mil dólares depende de lo saque mi hijo va para allá a trabajar eso le salieron sus papeles pero él está aquí con una con un señor que lo enseñó a manejar en los muebles de santo domingo pero él dice que mejor de se va para allá años el año próximo no hay prisa dice a huilda que bueno madre me alegra mucho 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 eso me alegra mucho eso cuando él llegue aquí tiene que tiene que ir a una compañía o una escuela y sacar su licencia aquí ahora fue que lo leí ahora fue que lo leí lo leí porque me regresé a veces suben de golpe y entonces se me van algunos pero yo trato de 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 echarle mano cuál es el mejor camión ese leí saludo qué año yo diría que habrá que comprar ya un 2017 por ahí un 2017 tratar de buscar un 2017 o un camión antes del 2008 y reconstruirlo todos esos frenales antes del 2008 se reconstruyen y hacen el trabajo bien pero ya es un proyecto y es un gasto que no puede que tiene que saber conocer a ver hey caonabo saludo para tu niña adri hasta la jabón un abrazo adri cómo tú estás cómo está todo saludo lo único malo del frenales es que sufre mucho del DIF si yo creo que todos dan problemas con eso o con esos sistemas y no son el DIF son los solo sensores 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 ahora dime la ventaja que tengo al estar solo en este país y ser traslado en el futuro bueno mi hermanito una ventaja grande si tú te concentras bien y sigue las normas y coges tu experiencia tú tienes un futuro brillante un futuro brillante porque puedes llegar a ser buen dinero digamos mensual un dinero quizás mayor que un trabajo regular y ahorrarlo y comprar una propiedad comprar tierra invertirlo tienes un futuro brillante un futuro brillante obviamente buscarnos siempre formar una familia eso es importante también pero si no está en tus planes ahorita aprovecha saludos hermanos desde Atlanta camino a Virginia a tres dólares cincuenta la milla entonces que Daniel eso es bueno que Daniel comente así que la gente diga yo me estoy moviendo hasta el sitio hasta el precio real porque eso le da una idea como está el país a uno como está la cosa como está la cosa como está la cosa si yo la cogí más barata concha Daniel la consiguió mejor que yo no es algo de envidia ni de competir ni de hacernos daño sino es algo saludablemente honestamente con responsabilidad y decir mira yo salí de tal sitio gracias a Dios la conseguí a ese precio eso es muy bueno porque él te da una 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 idea una gran idea hola ¿cuántos te están pagando la milla por por yo abro la computadora y las cargas están ciento sesenta y dos pesos y pesada cuarenta y cinco mil pesos no sé cómo debes el camión o sea yo realmente realmente por ejemplo yo soy bien transparente yo soy bien soy bien ¿cómo te puedo decir? yo soy una persona transparente bien transparente déjame ver déjame ver si la puedo conseguir alguna déjame un segundito wow que son tantas cosas que le escriben a uno que lo van a poner a uno loco miren ellos ellos me ve wow creo que aquí tengo informaciones sensitivas miren vamos a ver si ahí no no se va ninguna información eh personal o algo ok miren miren por ejemplo miren miren no sé si lo pueden lograr aquí dice tres mil quinientos dólares y por aquí dice eh setecientas setenta y cinco millas tú lo estás viendo ahí setecientas setenta y cinco millas entonces déjame ver que se borró el peso de hoy son no sé si la puedes ver ahí cuarenta y ocho mil ciento sesenta y nueve libras entonces vamos a dividirlo aquí tres mil quinientos dividido en siete siete cinco son a cuatro adiós cara espera perdón esa carga a mí me pagó a cuatro dólares cincuenta y un centavo cuatro dólares cincuenta y un centavo ok pero eh es fácil yo decírselo así son tres mil quinientos son cuarenta y ocho mil libras por eso yo estoy esperando que el sol baje ¿por qué? porque cuarenta y ocho mil libras yo voy con las ochenta rayando setenta y nueve mil quinientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y mil ciento diez a veces porque yo me pesan ahí hoy creo que pesé setenta y nueve novecientos y pico y tengo que echarle un poquito de diésel todavía es decir yo voy con las ochenta por la ochenta pero dígame bien por la ochenta para Brooklyn New York para Brooklyn New York es decir yo voy cuatro cincuenta y uno la milla está bien paga para como están pagando ahorita pero no es lo justo quizás esa carga deberá pagar diez dólares pero mi amor ¿cómo la consigue a diez dólares? si no vaya a diez dólares es un sueño no la van a pagar a diez dólares no te la van a pagar entonces yo me convierto en sereno ¿tú vas con sereno? un watchman un watchman una persona que está con una escopeta vigilando la carga ¿por qué? porque necesito yo voy a entregar yo duermo doble parking ahí yo cojo los cornos le pongo tres cornos al camión suelto la casa por ahí pasa una ambulancia pitando toda la noche por ahí pasan los policías cayéndole atrás a la gente y es una cosa que te tienes que acostumbrar de hacerla no son todos los camiones que se ajustan a ese trabajo le vuelvo y le digo vas con las ochenta mil libras y vas por las ochenta haciendo el trabajo por ahí la traes de un hoyo de indiana para llevarla para allá pero yo trabajar dos pesos no lo voy a hacer y como ya yo tengo esa tolerancia yo este lo hago sin ningún problema pero no todos somos iguales vale que crees se puede hacer una list to own como está el negocio no es que ahorita al menos que tú vayas a trabajar así como yo te lo estoy diciendo pero saliendo de Orlando Florida tres cuarenta gracias a Dios de Florida la cosa está mejorando porque es la temporada de ella ahora es la temporada de ella si el riff el melón lo que se está se paga un poquito mejor el problema es que ya por ejemplo Massachusetts para Florida quizás te da dos mil doscientos dólares dos mil dólares entonces como quiera el negocio sigue bastante grande cuando hablas que te quedan tres mil dólares por la vuelta es como conductor y dueño de camión si por ejemplo esa me pagó tres mil quinientos y la otra me paga mil ochocientos pues de ahí yo saco diésel saco mantenimiento saco aceite saco seguro saco parqueo saco todo lo que tengo toles toles que tengo que pagar toles saco etcétera 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 saco todo eso y me queda eso si hago dos vueltas son seis mil dólares si hago una son tres mil dólares esa es la cosa un abrazo desde Montevideo Uruguay wow hasta aquí abajo un saludo hermanito Nelson un abrazo para ti y bendiciones vamos a ver los Peterville son muy caros a los más caros son más vas a tener el negocio más barato que ese es el trabajo lo más que te queda así mismo el menor el menor sabe de eso bueno te digo esos trabajos ese trabajo que yo estoy haciendo con Peterville que yo tengo que hacerlo con Kenwell ese trabajo yo porque tengo el camioncito mío que le vivo apretando todos los tornillos por todos los lados y apretado y apretado y llévalo al mercado a hacerle mantenimiento todos los meses un Cacadia dándole ese fuente todos los meses nuevo ahí le prende un arbolito de Navidad porque yo tengo gente que lo hacemos juntos y no es todo el mundo que se ajusta a ese trabajo no es todo el mundo porque después que tú le das todo ese aloma de Pensilvania tienes que meterte al tráfico de Nueva York tienes que doblar aquí una estrecha con una flabel son muchos 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 detallitos que el que se lo dice así sin explicarlo no lo dice bien vale déjame la luz loco tengo 5 años manejando rifes pero cero experiencia la flabel que tú me dices tú lo haces porque ahora vemos muchísimos locos en Youtube que por lo menos te damos la barra eso es apretarlo bien y lógica eso no es del otro mundo no es del otro mundo no y hacerlo responsablemente vale salió una ley salió una ley en California que está prohibiendo el leasing pero si si es la AB5 si no me equivoco es la AB5 y este tristemente vamos a esperar que va a pasar el resultado creo que es el martes próximo o el miércoles próximo en Massachusetts vamos a esperar que va a pasar esperamos Dios que 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 todo que se devuelva eso que se devuelva vamos a ver vale la placa varía de precio dependiendo del estado o mi costo es si hay estado por ejemplo aquí en en Indiana la placa sale de 1500 a 1700 dólares no más de ahí depende lo que tú hagas con ella pero por ahí está la cosa de la placa de Indiana año que me cuesta 1550 año que me cuesta 1700 año que me cuesta 1600 no lo he entendido esos números Ale sería bueno coger el curso de Dispar Dispar y buscar teoría en YouTube puedes hacerlo lo 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 básico de eso es que el broker siempre te va a ofrecer por debajo el trabajo de él es ofrecerte por debajo porque por más debajo que él te venda la carga él va a ganar más él va a hacer más ese es el trabajo de él y eso está bien ese es el trabajo de él y el trabajo tuyo como empresario es tú pedirle más pedirle más pero lo que te va a dar la 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 como se llama la experiencia es trabajar para otro un tiempo moverte trompezar meterte en ciudades que no te gustan para que con el tiempo camionero dime a ver qué es lo que qué es lo que miente ahí está camionero con eso con el tiempo pero eso es fácil eso no no tiene nada del otro mundo no tiene nada del otro mundo el peso era 20.800 cuál peso será el peso mío no son 48.000 48.000 la mía 49.169 me montaron 48.700 locos ahora la flabets están por donde quieras chequete en la pagina esa de miami camionero de miami ahí estoy viendo que están portando mucho pero ahora ya va a haber mucha flabets por todos lados vamos a ver ando por alentado cargando por la miami cuánto te dieron yuli cuánto te dieron las millas para que pagan menos ahora porque ahora tú vas a salir bien desde floria odi saludos cómo tú estás mi hermanito el líder de la camionada muchas gracias siempre tratamos de aportar pero yo aprendo más como usted y usted aporta más que uno también aquí en colombia debe de darle una propina o comisión al despachador es igual en eeuu si el despachador aquí te puede cobrar un 5% un 6% el despachador el dueño de la compañía que te despacha te cobra un 10% un 12% un 14% un 18% hay diferentes menús hay diferentes todo esto es igual en el planeta casi Alex alguna idea por qué mi motor Kumen ISX15 quema demasiado diésel un cuarto tanque se lo traga en 3 horas y de cuántos son tus tanques se lo traga en 3 horas no sé qué hacer me está llevando a la quiebra Jorge lo primero que tú tienes que hacerme es a qué velocidad tú manejas cuánto pesa tu carga a dónde tú corres qué estado tú corres porque yo decírtelo así es difícil pero si me da esa luz a qué velocidad tú corres y a qué y a por qué estado tú andas yo te puedo dar un veredicto más fácil es bueno es bueno acumular aceite para el equipo de trabajo porque aumentó de precio Gerardo sí tú sabes que mucha gente está haciendo eso mucha gente está haciendo eso porque todo eso viene derivado del petróleo el petróleo hoy creo que aboneció a 120 o ayer estaba 120 y todos esos productos se van a disparar saludos de Buga Colombia Álvaro saludos esos lisis han quebrado a mucha gente los famosos never to never ay papá qué culo así mismo es mucha 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 gente le está pasando eso yo dije lisis me han mandado hay un montón de fotos ya de de gente que se la que la que va dice oh oh de qué va a pasar con lo que quieren hacer en California no aceptar a los no perentos si eso pasa no sé si la suprema quiero que la suprema que lo va a ver en esta semana de eso pasar ellos van a salir con lo que le da la gana California es el estado de prueba o por alguna razón no sé si son los políticos porque eso a veces crea emociones el tema político pero por alguna razón en California se prueba todo lo de los camiones el DEF las pesas con más vainas todos los filtros todo para allá es que se prueba todo el examen el que es camionero en California es camionero porque allá te dan los exámenes que son y la licencia que es más complicada y las escuelas están tan 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 chequeadas por bien chequeadas entonces ellos aprueban entonces si eso pasó no hay vuelta atrás mi hermanito ellos se han salido con la suya y lo porque yo hablo así porque lo han demostrado con los años lo han demostrado con los años si no ya hubiese venido cualquiera y hubiese revuelto la ley de los camiones del 2008 eso es lo que hay y ellos son así ahora van a tener que prepararse porque porque wow será sacar todo el mundo su autoridad yo digo que las aseguradoras están metidas en esto a mi no hay quien me lo diga las aseguradoras están metidas en eso hay un billete con los seguros que yo que hay mucho billete en eso entonces el placa más cara cuando viene a ver suben un montón de cosas que cuando hay un grupo de camiones lisiados bajan los costos pero ellos van a salir con la suya van a salir ellos eso va a parar si afecta la ley del no yo diría que sería un efecto boomerang para ellos alguien bueno puede ser es algo que yo no lo he visto antes no tengo la experiencia vivida de arte pero yo a mi experiencia me dice que ellos se van a afectar a ellos mismos aunque al final si todo el mundo habla de una autoridad otro día le va a convenir porque le va a entrar un dinero ahora el que se va a ver afectado son esos choferes eso es eso es una ley arbitraria y debería ser ilegal porque es como que tú no puedas rentar casas digamos o estoy desagerando o si estoy mal me pueden me pueden corregir también pero es como si tú no puedas rentar una casa que tú tengas tu familia y no puedas rentar una casa entonces ya la corte suprema no lo cogió el caso en 7 días es oficial la ley que falta y ya pasó los días entonces pues fue esta semana muchas gracias falta hermano falta un abrazo a usted y gracias por información directa ah pues entonces yo voy a tener que buscar información ahorita mejor que en 7 días entonces eso tiene que ser ilegal ahí debiera no protestar porque ya el precio es una cosa que hay muchos que trabajan bien y hay muchos que trabajamos baratos un ejemplo y ahí ya es más abierto el mercado pero cuando ya se me se me hace como que a un padre de familia como que como que se tienen una ley así arbitraria como que ya se me están riendo los bigotes y ya como que eso si me cae mal me cae ya lo personal no sé si me doy a entender no sé si me doy a entender wow wow porque ya es algo que te puede sacar del combate porque hay gente que tienen 20 años y no tienen 20 mil dólares guardados para abrir una compañía y viven todos los días y el dueño de esa compañía le presta dinero para que él arregle el camión y tienen 20 años así camionero no le podemos dar como una correa porque a ellos les gustó trabajar así ellos tienen derecho de eso entonces es una ley yo creo un poco arbitraria pero que podemos hacer yo no la controlo ellos están allá deberían saber más que uno dice el 48 de peso vas a explotar el camión tú necesitas un caterpillar C15 para jalar esas cargas Joel eso no es fácil eso no es fácil ahora yo lo cuido y yo más o menos lo manejo por eso hago menos videos también cuando estoy manejando porque ahí desde que yo entre los 80 tengo que ponerme las timbras mirar por el ojo mirar retrovisor revolucionado porque si te dejaste pasar cambio y no va pendiente con ese peso se queman los camiones tengo otro camión la misma ruta un cuarto quema en 12 horas si mucho dice después hay que checarle los inyectores oye es bien justo que lo estén haciendo lo estén haciendo si lo que es triste lamentable como este país se maneja lamentablemente es así hay cosas a veces arbitrarias pero es lo mismo para que me entiendan porque si nos vamos a leer la ley es como que tú no puedas rentar una casa es que tú no puedas trabajar lisiado con otra empresa tú no puedes ellos tienen rato en eso rato en eso ellos tú no puedes trabajar lisiado con otra empresa tú no puedes hacer un list tú tienes que obtener tu propia compañía o lisiarte no sé en otra compañía fuera del estado de california y entrar así pero dentro del estado de california eso no se puede no sé a dónde vaya a parar eso muchas gracias Fausto de verdad 150 cada tanque 150 cada tanque y 67 corro recojo en Halfway Pensilvania mi trinco en Errico bueno hay su montañita pero un cuarto son 75 75 75 galones o por lo menos 70 galones en 3 horas tú lo que más vas a correr son 190 millas como mucho dividido en 75 no no hay un fallo ahí tú estás haciendo 2 millas por galón mi hermanito tú no vas a poder aguantar 2 días con eso así 2 millas por galón porque los que están haciendo 4 están fuera del mercado de calcimiento hermano desde Houston Texas siempre saludos Abreo vamos a ver pregunta la gasolina o el diésel le sale en México una vez me pasó pregunta la gasolina o diésel no sé Gerardo porque tus comentarios no me salen completos me salen cortados desde hace días estoy tratando de leerlo cuando estaba en vivo pero no lo puedo ver yo completos completos no lo puedo ver sale ahí se corta y brinca para México vamos a ver se puede manejar en personal con vines vacío un radio no no se puede hacer nada en personal con vines personal con vines es para tú Dani ir de un chipper a warm a comprarte un hamburger comprarte la compra para ti de estacionar tu camión en tu casa y ir hasta la yarda pero una vez tú estás despachado o estás debajo de una carga no puedes usar personal con vines que el mundo lo haga por ahí que cada quien interprete la ley como quiera eso es un problema de él pero legalmente no se puede ya yo fue víctima de eso me dieron una multa hace tiempo y no se puede usar personal con vines la Escobar la ley es creo que se escribe AB5 o ABC5 si no me equivoco y no puedes útil no vas a poder ser leasing vas a tener que tener tu propia autoridad no vas a poder ir a la compañía y leasear tu compañía no se va a poder no se va a poder Iván saludos que raro que no lo he escuchado eso yo tuve ya un problema por el personal con minia el galato y una vez yo no pude tirarme a la izquierda un policía me paró por eso pero en esa parada me encontró varias cosas y una de esas fue el personal con minio como yo usé personal con minio ok yo caí el asesinato se me acabó las horas del libro de ese día en Shelbyville Indiana era un viernes era un viernes y no es verdad que por 45 minutos toda mi casa en Indianapolis yo iba a esperar 10 horas para que me entraran las horas al otro día y lo puse en personal con minio yo sabía que ya no se podía hacer pero todo el mundo hacía personal con minio ya yo había leído la ley y el consuelto para cosas personales no para cosas con fines de carga entonces que pasa ya yo yo lo hice ah pues mira oh sorpresa me para el policía me para el policía el lunes cuando salí de la casa para continuar con la carga me dice driver y como usted llegó de Shelbyville a Indianapolis ya él no sabía él lo que quería que yo le dijera otra mentira para darme otro ticket más grande entonces no yo utilicé personal con minio loaded right porque la carga usted la recogió me dijo cargado porque la carga usted la cojo y se asesinaste yo le dije sí ah pues aquí hay un fallo me la apunto a la libretita así es la cosa no se puede no se puede hacer eso mi camión de tanque full a medio baja más rápido mi camión de tanque de full a medio baja más rápido que de medio para si es normal algunos también camiones que lo hacen a viceversa y otros camiones que lo hacen como el tuyo es normal todavía al principio yo pensaba que me estaba volviendo loco no hay una prueba material aquí que te la puedo enseñar pero la psicología en la psicología del piloto yo lo sé que es así probártelo no puedo pero pero es así a gasolina marra si aquí hay de todo aquí hay agua en la gasolina entre más barato es el fuel por eso que los pilotos de Belaya los señorones que andan con camisa cuadrada y los pantalones planchados echan en TJ y echan en Petro es más cara es por algo rinde más y yo lo he comprobado eso Gustavo y yo hemos hecho las cooperaciones y no hay falla este país está calculado ya este país lo calcularon hace rato que está calculado Iván como dice como te va la flambe está cuadrando no es lo que debiera hacer pero si estoy cuadrando y estoy y estoy ya los cuatro meses de este lío he sobrevivido sin ningún problema y sin ningún sin ningún problema pero estoy trabajando más y estoy ganando menos que lo que se ganaba en años atrás pero si estoy sobreviviendo dice DJ Junior tengo trucos para no pagar tickets como así yo he llamado yo me he salvado de mucho llamando también al 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 persecutor a la persona que me he puesto Alejandro Benite dice conoces a alguien que tomes el trailer como 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 su casa es decir vivir en el trailer si y a eso yo le digo homeless los homeless son aquí comunes y los homeless te pueden enseñar cual con cuando hay homeless por ahí que te montan siendo leasing de compañía y ponen a sacar 500 para ponerlo para una cuenta aparte digamos con la Swift con la Swift ellos dicen a la Swift oiga Swift sácame 500 semanal para ponerle un número como hacía Alex tras el volante ellos viven dentro del camión no tienen familia no tienen son homeless cuando te montan en el camión te sellan una cuenta de 55 mil dólares porque no tienen a nadie de 70 mil de 50 mil ahorran si no tienen vicio de casino y no tienen vicio de bebedera los que son que viven en el camión ahorran teniendo cabeza teniendo cabeza si ahorran yo me he sorprendido con muchos hombres con muchos hombres que 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 tienen una cuenta el mártel ha sacado tú dices y cómo te ahorraste esos cuatro que no tienen a nadie si como dice mi hermanito Mauri mi hermanito yo hubiese sabido que esto era así el matrimonio nos hubiésemos quedado bailando mentira matrimonio bonito es bonito hasta lo extraño yo no estoy aquí están de viaje mi familia están de viaje la suegra está aquí pero la suegra está trabajando y llega a las seis y media pero mi mi familia no están aquí y yo lo extraño pero mi amigo yo hubiese sabido que esto era así yo esto no lo aguanta nadie saludos desde Delaware ¿cómo está todo? gracias a Dios estamos bien saludables y gracias a Dios bien vacío tú puedes hacer precios de la comida para algo tuyo una compra del supermercado una compra pero si tú vas vacío a buscar una carga tú estás trabajando o tú no vas a cobrar imagínate que tú seas chofer y tú vas a buscar esas cargas vacías tú le vas a regalar ese trabajo al dueño tú estás cobrando tú estás trabajando todo tiene que ir en on duty no se puede hacer personal comida con ningún fin de trabajo sea que vaya a buscar una carga vacío o sea lo que esté boteo para buscar un trailer para hacer un dropout no se puede vamos a ver Amazon Prime no se ha hecho mucho ya dice que ha bajado mucho los contenedores me han dicho que como está cerrado China Shanghai está cerrado con restricciones peores que cuando empezó el problema de la pandemia supuestamente eso ha retrasado también el flujo de contenedores con este yo le calibre el motor mejoró pero casi lo mismo creo que es un chequeo general vale tiene un email para preguntarte el tema del tema a lo mejor me da mejor opinion joseabat 715 arroba yahudacom un ticket es una oferta rechazo la oferta tres días tengo y someto a secretaria del tribunal nadie le puede obligar a comprar ningún producto escribo no acepto oferta firmo y fecho tres días o menos dice Junior yo como yo me he salvado de los tickets he sido llamando me pongo me pongo hasta a gritar por el teléfono pero me he salvado algunos otros no le quito el gorro a la internacional y las gomas y las gomas más dice y gasta más dice con ese gorro el problema Javi que yo no sé si mañana yo voy a coger un dry van como yo ando donde está el dinero entonces si le quito ahora quizás no lo necesito porque ando con la flambe pero el gorro cuando está con el dry van si le ayuda a conservar más diésel porque es más aerodinámico por eso está ahí para cuando se jala con un fulgón o con entre más le pega el viento arriba al fulgón entonces por eso yo no se lo quito porque yo no sé yo no sé cuando cuando como ya pero yo no tengo problemas con el diésel gracias a Dios está caro no quisiera que esté así pero no es algo que me está volviendo loco gracias a Dios esos tickets de violaciones de reloj afectan a seguro aparecen ahí claro que sí lo que pasa es que yo con el tiempo he ido mejorando por ejemplo el que me dio ese dije no voy a dejar que me agarre no voy a dejar que me agarre voy a andar con goma nueva voy a andar con esto y no voy a dejar que me agarre los otros días me agarraron como quiera a la una de la mañana pero es una promesa que uno lo está haciendo con una guerra ellos andan buscándome a mí y yo ando equipándome a ellos que es lo que dime ya veniste para el Flavé yo tengo el Flavé ya cuatro años casi tres años y pico pero hice el Flavé muy poco tiempo y ahora sí regresé el ticket fue de 526 dólares a lo que es un rollerberg un rollerberg es un trailer que se utiliza mayormente para los aeropuertos tiene la roller que se cierra la puerta y tiene unos rollers para que los contenedores no sé si has visto unos contenedores especiales que entran dentro del avión los aviones de carga tienen como un ángulo para que yo sé eso se se rueda y eso es un rollerberg y yo lo utilizo cada año ese rollerberg lo muevo cuando hago FedEx anualmente o hago UPS yo hago mucho rollerberg anualmente dice Iván he pensado irme en Copa y Rueda llegar hasta 1300 semanal local hermanito Iván todo el mundo está pensando eso o no todo el mundo la mayoría hay personas que son dueños como tú que han parado el camión y se han ido de chofer lo han vendido lo han parado para cuando venga futuro renovar seguro otra vez han pasado cientos de historias y yo me llevo de eso todos los videos son negativos de gente sufriendo de gente que están en problemas emocionales un montón de cosas están pasando pero tenemos que seguir yo he buscado la fórmula de seguir y así muchos tienen que buscar la forma de seguir cuando muchos salgan ahora otros vamos a mejorar si nos quedamos porque la carga es así cuando muchos se quitan mejora a veces la cosa me he salvado hasta de mil dólares en la multa ley internacional establece que nadie te puede obligar a comprar ningún producto escrito no acepto oferta firmo y hecho en tres días menos URC rules está bueno ese vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora yo no voy a salir a buscar a ti que no y que para probar eso no yo le ando a ellos bien con lo mejor como yo lo mejor que yo pueda pero a mí me agarran cada año y pico dice dice Manuel Pérez yo no paso por pesas siempre trato de tomar ruta aunque me atrase una hora esa está la otra camionada esos son los tigres saludos Gustavo los tigres los tigres que están en la otra camionada saludos no te preocupes ya voy a buscar la gorra llegó pero no la pasaba a buscar voy a ponerme el chofer de hacer drive así a flashback que pienses voy a poner el chofer voy a poner a poner el chofer o a ponerme el chofer de drive hacia flashback que pienses ahorita yo no sé muy bien cómo está el drive van pero dice que ha estado mal si saludos te veremos algún día en el lobo yo no sé si el lobo está yo no le tengo miedo a nadie si el lobo está bueno yo me tiro yo me tiro ese es el ciclo como Alex muchas personas se van en el momento bajo y empiezan a ver más carga para lo que queda la paciencia es la clave dice Omar así mismo es si yo en el 2011 yo aguanté hasta el 2011 en el 2008 hasta el 2011 me quebré ya yo tuve mi quiebra ahora puede ser que le toquen a otros y de esa quiebra vas a sacar cosas positivas madurez te vas a convertir en un mejor hombre en una mejor mujer y vas a salir para adelante se te va a abrir la mente vas a ser más tolerante vas a tener más paciencia oigan yo le doy gracias a Dios a esa quiebra que yo estuve todos los días todos los días todos los días todos los días papi me dice mi hijo los materiales están caros de la construcción y yo lo hago que me río y yo gloria a Dios que están caros preocúpate papi yo no te puedo mandar dinero para comprar los materiales pero yo están caros los materiales y yo no estoy comprando los materiales pues hay que reírse me dice mi papá es verdad mi propio hijo me está dando una pela él mismo me dice una pela psicológica digamos psicológica pero mi hijo yo no sé como la vida es así la vida es así la vida es así vale no es mejor pagar abogados para tratar de tomar los tiques si también en algunas ocasiones pero los tiques ellos no me han dado tiques a mí graves todavía si no es un tiquecito que a veces vale el mal azar que el chivo por ejemplo que me dieron a mí por el letredo de la basura mal escrito y el que me dieron por los IFTA teniendo yo IFTA de 300 y pico dólares que me dieron los últimos que me dieron yo subí el video cuando viene a ver yo busco un abogado y me van mil mejor ellos lo cangan en esa búsqueda vale si dejé el drive y me fui a a grabar agarra trabajo día y noche haciendo buen dinero eso significa que soy de la otra camionada dice dice el hijo no oye el que el que tuve que primerea a las 7 8 de la noche está la otra camionada está la otra está la otra camionada y saludo para todos dice Rafael si yo he dicho que los frenos son como los Toyota pero no es que no es la corporación per se si no es tu le llevas un MAC a un mecánico en New Jersey cuando viene a ver si arraco o le llevas un PAC a un mecánico y dice oye llévalo al dealer pero lleva un Frey Line él le ha trompezado más porque obligado ha tenido que meterle la mano dice el abogado trabaja para el tribunal si no hacen y dicen lo que ellos quieren que ellos digan lo sacan de la carretera aquí hay un sistema aquí todo el mundo es primo esos abogados que trabajan en tribunales se conocen yo lo creo eso saludos desde Monsters Indiana familia lo voy a dejar me voy a ir un ratito quizá ahorita me conecten por Instagram porque en Instagram yo puedo hablar y quizá ustedes pueden hablar por ahí es más me voy a salir de aquí de la casa y me voy a meter para que me llamen porque también la garganta la tengo seca me olvidó tomar la agua voy a recoger ya para irme desde que me montan en el carro me monto en Instagram y ahí nos vamos y ahí nos vamos hablando por el teléfono muchas gracias por su paciencia soy Alex Abad soy Alex Abad así mismo me llamo ahorita entonces ahí lo que hacemos que me pueden llamar y la garganta me 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 ayuda a otro porque es que no lo aguanta nadie eso si desde que me montan en el carro de una vez voy a llamar buenas tardes los quiero mucho gracias por su paciencia y nos vemos es una promesa porque no tengo nada que hacer la mujer está con los con la hermana en New Jersey ellos están por allá en vacaciones con los niños yo puedo hablar un ratito ahí aunque no esté pendiente de la carretera aunque yo esté oye oye me entiendo de que yo me trabeo aunque esté pendiente de la carretera y el teléfono esté por allá yo esté por el Bluetooth ustedes pueden hablar y eh como se llama podemos comunicarnos por ahí muchas gracias los quiero mucho no hay palabras para agradecerles todo lo que hacen por mí y todos los mensajes el otro día cometí un errorcito por el cicote andaba en chancleta y no tenía la bota opuesta yo siempre he tenido opuesta yo sé lo que el pipí perdóneme es un mal ejemplo hoy me entre galletas cuando fui allá mismo me puse la bota aunque sea el calor me estoy poniendo polvo en los pies porque yo mismo me iba a morir yo mismo me iba a morir del cicote entonces es verdad no puedo andar en chancleta cuando vaya a cargar pero que el verano no es fácil perdóneme es un mal ejemplo tengo que ponerme tengo que ponerme el casco tengo que ponerme el el como se dice ya el reflector para que me vean de lejos tengo que ponerme mi bota que tengan puntas de metal es verdad lo que pasa es que ya yo había cargado el par de par de cargas se me olvidó yo grabo sin editar sin nada si el otro le corta la cicleta y no lo deja que la ve pero muchas gracias por lo que se preocupan por mi gracias de verdad de tu corazón lo agradezco siempre por todo eso simplemente era que la mujer se estaba quedando por el cicote muchas gracias buenas tardes lo quiero mucho hasta ahorita lo quiero vamos a ver